Felipe Rosalí Scott, un empleado de la antigua Autoridad de Fuentes Fluviales, hoy Autoridad de Energía Eléctrica, Natural de Guayama, sabía desde adolescente que tendría una hija, que esa hija se llamaría Joana y que esa hija sería artista. La hija nació en el 1948, en Santurce, de la unión de Felipe con Raquel Guillermetti Llorens, quien había sido oficinista en bancos. Felipe y Raquel, que tuvieron un segundo hijo, también llamado Felipe, formaron una familia de recursos modestos, pero que soñaba en grande. El más grande de sus sueños era el que albergaba Felipe desde que, en su adolescencia, veía dos y tres películas semanales en los cines de Guayama. El sueño se cumplió. A la primera hija de Felipe, Rosalí y Raquel Guillermetti, Joana, por supuesto, todo Puerto Rico y buena parte de América y el mundo, la conocieron después. Actriz de televisión, cine, teatro, cantante, periodista, activista de derechos humanos, Joana Rosalí es una figura inagotable de la cultura popular puertorriqueña que nos honra hoy con su presencia. Desde sus orígenes en Santurce, su formación como artista y como persona, sobre su trabajo en las más legendarias telenovelas de la historia de la televisión puertorriqueña, lo bueno y lo no tan bueno de la fama, Joana Rosalí hoy en Torres Gotay Entrevista. ¡Suscríbete al canal! Joana Rosalí, un verdadero honor y placer tenerla en mi podcast. Esta es una conversación que hace tiempo esperaba tener y me alegra que por fin se haya dado. Pues el honor es mío. Yo me siento muy, muy halagada porque me hayas invitado a compartir contigo en tu podcast. Te admiro mucho. Muchas gracias, Joana. Mira, estábamos hablando, conversando antes de prender los micrófonos, de que usted se sentía que no había podido elegir una carrera artística, que la eligió su papá a nombre suyo desde antes de usted nacer. Así mismo es. Cuénteme eso, ¿cómo fue eso? Mi papá, Felipe Rosalí Scott, se crió en Guayama y allí veía cine dos y tres veces por semana, en los dos únicos cines del pueblo, por supuesto, y era fanático del cine. Y soñaba de adolescente que algún día tendría una niña, una hija, que se habría de llamar Johana, porque su mamá se llamaba Juana, mi abuela se llamaba Juana, y que esa niña de nombre Johana, él escogió Johana por la autora de Heidi, el cuento de la niña de los Alpes, Johana Spree, pues que esa niña llamada Johana habría de ser actriz, por las actrices que él admiraba del cine. Eso, discúlpeme, tenía siquiera novia cuando pensaba eso. No, no, era un adolescente, era un adolescente, ya de hombre, mudado a San Juan, que conoció a mi mamá, se enamoró de ella, se enamoró del color de su tez, imagínate tú. Y una pregunta, ¿su papá era artista o tenía aspiraciones artísticas? No, mi papá era un amante de las artes, era un hombre que leía literatura, que iba al cine constantemente, que disfrutaba de viajar, le gustaba la gastronomía internacional, y sobre todo era aficionado al cine y al teatro. Y al teatro musical, zarzuelas, operetas, no llegaba a la ópera, pero sí era un amante del arte. ¿Y a qué se dedicaba su papá? Mi papá era funcionario de Fuentes Fluviales. Yo me crié en los pasillos del edificio viejo de entonces Fuentes Fluviales. Estamos hablando de un hombre de clase media, proletariado. Yo diría que clase media, de esa clase que se levantó durante la década de los años 50. O sea, que no estamos hablando de alguien que uno hubiese podido pensar en una persona refinada, un profesor de literatura. No, él era autodidacta, era autodidacta y un hombre que se pulió, se refinó por su propio esfuerzo y su propio deseo, porque realmente leía mucho, estaba suscrito al Time Magazine, al Life Magazine, al Look, leía constantemente y leía mucho en inglés. Él aprendió el inglés en la escuela. Era uno de seis hermanos. O sea que, bueno, nació en la central Aguirre, en Salinas, porque la central está en Salinas. Y se crió en Guayama. Mi mamá era de apellidos burgueses, pero sin capital. Y por lo tanto, los dos eran clase media y trabajadores, empleados. Su mamá era de apellido... Guillermetti Llorens. Llorens. Porque era la olla y se cree que tienen un buffet legal o algo del estilo. Bueno, tenían bagaje burgués, como digo yo, porque hubo boticarios importantes y hubo literatos en la familia Llorens, como Luis Lloren Torres, que era hermano de mi abuela. Y bueno, pues nada, ahí vamos. Pero no había capital, no eran empresarios ni eran profesionales. ¿Dónde usted se crió, Joana? Yo nací en Santurce. Hice mis primeros seis años, siete años en Santurce. Me siento santursina totalmente. Los primeros años los viví en la urbanización Hipódromo, en la calle Feria. Y éramos vecinas sin saberlo. Ana Lidia Vega y yo nos criamos en la urbanización Hipódromo sin saberlo. Un amigo hace poco, casualmente diría, hace dos semanas, estábamos cenando y me pasó por la calle Feria. Y me dijo, ahí fue que vivía mi papá. Yo no sé si usted lo conoce o lo tenía que conocer, al escritor Luis López Nieves. Ah, ¿cómo no? Claro que conozco a Luis López Nieves. Pues su papá, él me paseó por allí y me dijo, en esa casa se crió a mi papá. Pues yo recuerdo mi casa de mi niñez, mi temprana niñez, y al frente había una pollería. Y yo recuerdo el cacareo, cacareo, cacareo de las gallinas. Era la época en que uno compraba la gallina viva y allí mismito la mataban y la desplumaban. Fue una niña muy bonita la que tuve. Y a los siete y medio, casi ocho años, nos mudamos a Valdrich, a la calle Dominich, como parte de ese movimiento hacia el suburbio que se dio en los años cincuenta. Yo soy una niña de la mitad del siglo, de la mitad del siglo XX, y viví toda esa época. Luego viví el trauma horroroso de la guerra de Vietnam, que todos, antes de eso viví el terror de la crisis de los misiles. Usted nació en el 48. 48. O sea, usted es una niña del ELA, básicamente. Yo soy una niña del desarrollo industrializado de Puerto Rico. O sea, usted ha vivido el auge y la decadencia del Estado de la Sociedad. Cierto, cierto. Y también, en mi persona, he vivido la transición, vamos a decir, ideológica, de lo que mamé en mi casa, de mis padres, a lo que aprendí y descubrí ya en mi vida universitaria y en mi vida privada adulta y haciendo mis propias lecturas y viajando y estudiando. ¿Qué mamó en su casa? ¿Qué mamó en su casa y qué...? Mamé en mi casa la admiración a todo lo que fuera, viniera de Estados Unidos. Ok. Yo soy una niña del catálogo de Sears para encargarle a Santa Claus. Aún así, siempre se celebraron los Reyes Magos en mi casa, pero era una niña de que si venía de Estados Unidos era bueno. Mi papá fue republicano, luego fue PNP, mi mamá votaba por el que fuera más bonito. Por lo tanto, votó por Rosselló, Rosselló padre, porque tenía los muslos bonitos, decía ella. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Pero nada... Y entre Romero y Hernández Colón, ¿quién le parecía más bonito? Pues fíjate, ella votó entonces por el que mi papá va a votar. Pero una cosa curiosa fue que en el 1952, mi papá, que era republicano y por la estadidad, votó por el Partido Independentista. En el 52. En el 52. Curioso, me hubiera gustado conocer. Por meterle un dedo en el ojo a Muñoz Marín. A Muñoz Marín, claro. En ese momento la oposición era el Partido Independentista, los republicanos eran menos. Exactamente. Es decir, que el voto de mi padre, aun cuando no coincidiera con mi criterio, hasta el momento de su fallecimiento, hace ya 14 años, era un voto pensado. Era un pensamiento distinto al mío, pero era un voto pensado. Giovanna, y usted se lo, digamos, en su niñez y adolescencia, me explicaba que fue en la universidad donde a través de lecturas y otras experiencias, pues cambió de visión. En su niñez y adolescencia se creía la historia esta de los americanos. En mi niñez y adolescencia realmente no tenía muchos criterios. No se cultivaba el que los niños tuviesen opiniones. Los niños hablan cuando las gallinas mean. Eso decían. Eso decían, exacto. Yo fui a escuelas con monjas americanas, donde hablar inglés era una virtud. Y llegó el momento en que ya en escuela superior yo pensaba en inglés. Y cuando me montaba en la guagua de la ama para regresar a mi casa, en Atorrey, porque yo viajaba en guagua de la ama, tenía que hacer el ajuste para volver a pensar en español. Por eso yo vivía, yo estoy segura de que yo vivía en una burbuja, una burbuja o en una torre de marfil, donde yo no entendía, no sabía, no tenía opiniones. Digamos, no conocía o no entendía ni siquiera el propio país donde vivía. Efectivamente, no sabía. Y eso cuando llegó a la universidad fue que… Bueno, Benjamín, voy a contarte algo que todavía hoy me lleva lágrimas a los ojos. La primera vez, fíjate cuán burbuja vivía yo, cuánto red de marfil vivía, siendo de clase media absolutamente. La primera vez que yo tuve cerca de que yo podía tocar a una persona negra fue en la universidad. ¿Y los negros de Santurce, que son tantos? No, no tuve ese acceso, no tuve ese acceso, no pasó, no pasó. Vamos a verlo de esta manera, Johanna. Cuando llega a la universidad de Puerto Rico, al recinto de Río Piedra, donde está toda la sociedad puertorriqueña allí, ¿qué pasó por su cabeza? ¿Qué vio? ¿Qué entendió? Yo llegué a la universidad en 1965 vestida de zapatos de taco, media de nilón, ligueros para sostenerme las medias, porque en aquella época no había pantyhose, maquillada, peinada y con una sombrilla para cruzar de edificio a edificio para protegerme del sol. En tres años y medio, que fue cuando me gradué, porque yo terminé mi bachillerato en tres años y medio, yo estaba en maones a la cadera con el ombligo por fuera, chancleta JC, los pelos planchados en la tabla de planchar, y repartiendo el periódico Brecha en la universidad. Brecha era... El periódico estudiantil de izquierda. Es decir, hubo una transición, no fue transición, aquello fue una tormenta, fue una avalancha de ideas, de pensamientos, de lecturas, de descubrir un mundo que yo no conocía. Y en su casa, Joana, cuando le veían, cuando veían... Mis pobres padres, mis pobres padres tuvieron que sobrecogerse, pero fueron muy respetuosos. Había tanto amor, había tanto amor. Ellos estarían pensando, ay, qué pena que no tenía dinero para mandarle a Estados Unidos. Pues fíjate, te cuento que cuando me graduaba de escuela superior, yo asistí con mucho esfuerzo por parte de mis padres a un colegio de niños ricos. Yo fui a la Academia de Perpetuoso Corro, donde tenía compañeras que las venían a buscar a la escuela un chofer con el carro familiar. Y yo me montaba en una guagua de la ama. Cuando yo me graduaba de escuela superior, solicité a universidades privadas en Estados Unidos y me aceptó el colegio de señoritas de la Universidad de Colombia, el Barnard College. En aquella época existían las Seven Sisters, que eran las equivalentes del Ivy League, pero de mujeres. Y la de Colombia era Barnard. Me aceptó Barnard. Yo era muy buena estudiante y fui estudiante de honor del Honor Society. Y recuerdo a mi papá sentado a la mesa del comedor tirando números y con lágrimas en los ojos decirme, no puedo, no puedo, no puede ser. ¡Qué fuerte eso! Y entonces pues fui a la Universidad de Puerto Rico, bendita Universidad de Puerto Rico, que me permitió conocer mi realidad, mi tierra, mi patria, mi literato, mi historia, mi arte plástico, mi teatro. Bendita Universidad de Puerto Rico, que me permitió conocer y tener de compañera a una muchacha totalmente negra, sin mestizaje alguno, brillante, que yo me quedaba boquiabierta de la inteligencia y los conocimientos de esa muchacha. Y yo digo, si eso no hubiese pasado, yo hubiera seguido en mi burbuja. Y otra sería mi historia. Luego sucedió otro evento en mi vida. Cuando terminé el bachillerato, solicité una beca Fulbright. Ya te digo, yo era muy buena estudiante. Y hice todo mi bachillerato con matricula de honor por las notas. Y lo digo sin jactancia, fue una realidad de mi vida. Y solicité una beca Fulbright para estudiar una maestría en teatro. Y yo escogí para estudiarla en Chile. ¿Por qué en Chile? Porque yo la quería hacer en español. Ya yo tenía una conciencia. No quería ir a España, porque estaba todavía el franquismo. Estamos hablando del 68. 68 y medio, 69. Estamos hablando de una época bien crítica a nivel global. Guerra de Vietnam, franquismo en España, el verano de París, el verano de Hungría, Checoslovaquia. France, May 1968. A nation of strikes, of violence. A country paralysed across its length and breadth. The simmering of unrest amongst its student population rapidly boiled, then boiled over. Citizens from every walk of life, from every class, became involved. Unrest, which had lurked beneath the surface, spilled into the open. France had been brought to its knees by a disenchanted majority who wanted more money, better working conditions, and a shake-up in the social system. Chaos ruled the streets. Había mucha efervescencia política entre la juventud. Y Puerto Rico no se quedaba atrás. Y yo tenía 20 años. A los 20 años, tú te llevas una montaña por delante. Solicité mi beca a Fulbright para estudiar en Chile, una maestría en teatro. En Chile estaban pasando muchas cosas. Y me citaron a una entrevista en Estados Unidos. Me pagaron el pasaje para una entrevista en Estados Unidos. Y cuando llegué a entrevistarme con la persona que iba a tomar la decisión, esa persona había leído mi currículum, mi dossier, y me dijo, lo siento, señorita, pero en su país hace falta agrónomos y científicos. No hacen falta actores. Ay, mi madre. Presumo que pensó que enviarme a Chile era echarle abono a una planta que ya iba a crecer con ínfulas izquierdistas. Y si yo hubiese estado en Chile haciendo mi maestría, fue la caída de Allende y el ascenso de Pinochet. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno machista de Salvador Allende. Y sabrá Dios lo que hubiese pasado con mi vida. Joana, y alguna gente dice, o mucha gente dice, pues que los muchachos en la universidad los indoctrinan, entre comillas, salen con todos esos ideales medios raros y con el tiempo a lo largo de la vida se van alineando. ¿Usted se alineó? Al contrario, al contrario. Yo creo que cada día, y creo que ahora que estoy en mi vejez, con más ahínco, soy una mujer liberal, de izquierda, de posición política nacionalista, independentista, sin resquemores y sin problemas. Al contrario, el haber vivido y sobre todo haberme ganado la vejez que disfruto me da la fuerza, el ahínco y la libertad para tener esos criterios. ¿Le cerró puertas, Joana, a identificarse como independentista como le ha pasado a tanta gente? Indudablemente sí, indudablemente sí. Recuerdo haber tenido una entrevista que yo solicité con el entonces presidente de WIPR cuando yo iba a comenzar un programa que no fue Cultura Viva, uno anterior, que se llamaba Contigo Hoy. Y entonces el presidente era Incerni. Y yo pedí la entrevista con Incerni. Yo no era contratada por el canal, había una productora contratada y yo era a mi vez contratada por la productora. Y yo solicité la entrevista con Incerni porque yo quería ponerlo al tanto de cuál era mi postura política. Porque yo sabía que él respondía, había sido nombrado por el gobierno PNP estadista y que por lo tanto tenía unas ciertas obligaciones. Y él fue tan caballero y tan íntegro que me dijo, señora, eso no tiene ninguna importancia. Usted va a estar haciendo el trabajo para el que se le contrató y estoy seguro de que va a ser un magnífico trabajo. Y tuvimos una relación de respeto sin duda alguna. También te puedo decir que en un momento en que tuve que pedir ayuda, no para mí, sino para Mona Marti, a quien de quien habrás oído hablar. Por supuesto. Mona estaba viviendo en una situación económica y doméstica muy precaria. Necesitaba una vivienda. Y entonces era el alcalde de San Juan, Carlos Romero Barceló. Y yo solicité una entrevista con Romero Barceló para conseguirle vivienda a Mona Marti. Y se le concedió la vivienda en el edificio Bayola. Lo que me está diciendo es contrario a lo que uno hubiera pensado, pues que todo el mundo sabía lo que usted era, pero dos personas identificadas con el PNP, incluyendo Romero Barceló, con esa fama tan terrible que tenía, fueron generosas con usted. Fueron íntegras. Yo no creo que haya habido generosidad. Creo que fueron correctos. Porque si alguien merecía tener un techo seguro, eso era Mona Marti. Y si alguien merecía que se le respetara su integridad profesional, eso soy yo. O sea, de mí nadie podrá decir jamás que yo he manchado mi trabajo metiendo un criterio personal. Tanto así, que en un momento dado, cuando yo estaba trabajando, entré en Telenoticias a ocuparme del mundo de las artes y el entretenimiento. Recuerdo que se casaba una actriz joven y muy hermosa, muy conocida. Y recibí una llamada de la administración para que yo cubriera la boda. Yo no cubría eventos personales de nadie. La vida personal no era noticia. No era noticia. No era noticia. Era arte, cultura y entretenimiento. Y yo le dije al gerente general, Bilín Ruiz, a quien admiré mucho y que fue un caballero siempre conmigo. Le dije, no, Bilín, no lo voy a hacer porque ella se está casando hoy. Pero el día de mañana, cuando se divorcie, voy a tener que cubrirlo también. No lo voy a hacer. Y él me respetó. Él me respetó. Era una época en que se hacía un periodismo en televisión distinto del de ahora. Y que me perdonen los compañeros que están en las noticias hoy en día. Cuando yo entré a Telenoticias, Benjamín... Usted está hablando como a finales de los ochentas. No, 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 en el ochenta y dos. En el ochenta y dos. Yo he concluido mi carrera en la telenovela. A finales de los ochenta era en vivo a las cinco. Exacto. Yo había concluido mi vida como actriz de telenovela y entré como periodista en Telemundo, en Telenoticias. Yo había ganado más como locutora y como personalidad endosando productos y servicios que como actriz. Yo ganaba la fama como actriz en las telenovelas, pero luego de lo que realmente vivía era de ser locutora. Y era una de las voces más activas y cotizadas en el mundo de la publicidad. En el momento en que entré a Telenoticias, yo me comuniqué con los directores de producción de las agencias de publicidad para decirles que no estaba disponible ya. Porque no se hacía. Los periodistas de televisión no hacían publicidad. Eso con el tiempo cambió. Pero la noticia de televisión también cambió. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Después de la pausa, el comienzo de la carrera artística de Joana Rosalí. La información y noticias que necesitas para tu día las encuentras en el nuevo podcast En Diario de El Nuevo Día. De lunes a viernes en todas las plataformas de audio o en elnuevodía.com slash podcast slash En Diario. En Diario de El Nuevo Día Nunca más. Además, tú aquí no eres ni la criada ni la sirvienta porque dentro de muy poco Jorge y yo no... ¡Hija! ¿Qué ibas a decir? ¡Habla! ¡Dilo, hija! ¡Nada, nada, nada, nada! Joana, tomamos un pequeño desvío aquí de hablando de cuando estábamos hablando de su papá y su decisión de que usted fuera actriz antes de que usted naciera, antes de que conociera a su mamá, antes de todo. Cuando usted nació, usted tenía un hermano, yo recuerdo. Sí, yo era la hermana mayor. ¿Y su hermano menor que murió hace un par de años? No, murió hace bastante. Murió antes que mi padre y antes que mi madre. Mi hermano falleció en el año 2007. Era menor que yo. Felipe, Felipe Rosalí, Guillermetti. Recuerdo que vivía en Santurce. Vivía en Santurce, tenía un negocio de antigüedades. Yo decía que era un bazar de antigüedades y quincaya. Sí, sí. Sí, sí. Yo recuerdo la noticia y por eso pensé que era más reciente, pero estamos hablando hace ya. Es que cuando él murió, pues como me pasa en todo y como le advertía yo a mis hijos cuando crecían, fue titular de portada porque era mi hermano. Cuando mis hijos crecían, yo les decía, tienes que andar derechito porque tú puedes estar con 20, pero si 20 hacen algo mal y tú eres uno de ellos, el que va a salir en la portada del periódico eres tú. Eso es, pues, la tormenta y la gloria de ser conocido. Entonces, me decía que desde niña estaba tomando clases de teatro, de baile, de canto, desde que se recuerda. Sí, mi papá me matriculó en la escuela de ballet cuando yo tenía tres años, en el Baby Ballet de Irene McLean. Luego, en la escuela de actuación a los ocho. Era una escuela de actuación para niños. Mis maestros eran comunistas, venidos de Sudamérica. Él era uruguayo, ella argentina. Eran comunistas en el más hermoso sentido de la palabra. Ahora, vinieron a Puerto Rico porque mi maestro era director de televisión y vino con el comienzo de la televisión. Y fundaron esta escuela en 1956 porque se dieron cuenta de que en Puerto Rico no había industria teatral. Y dijeron, ¿cómo podemos ayudar? Pues, vamos a ayudar desde abajo. Vamos a criar una nueva clase profesional. Y abrieron una escuela que se llamaba Talía. Talía es la diosa del teatro. Y convocaron a clases de actuación gratis en su casa. Gratis. Gratis. Te digo que eran comunistas en el más hermoso sentido de la palabra. Ya veo. Y en esa escuela, pues, había niños de todo tipo. Había algunos que venían de residenciales. Tú me preguntabas si yo había tenido contacto. Sí, lo tuve. Pero una persona negra, totalmente negra, como te conté, nunca hasta que llegué a la universidad. Ok. Giovanna, y de niña, tomando clases de teatro, de baile, de canto, etcétera, ¿puedes decir que lo disfrutaba? Que lo miraba con entusiasmo. Me toca hoy la clase de tal cosa, mañana la otra. Sí, 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 sí. O sea, no había un sentido de estoy aquí porque mi papá quiere. No, 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 no. Realmente me enamoré. Me enamoré. Mi mamá me llevaba, mi papá me matriculaba, pero la que me llevaba era mi mamá. En Piscicorre, a las clases. Ok. Y recuerdo cuando cruzábamos el puente Martín Peña y el olor del fanguito. Ajá. Mis abuelos vivían por allí cerca, en el final de la calle Sagrado Corazón, bordeando el fanguito. Y el olor, yo no puedo olvidar nunca el olor de pasar por la barriada. Hasta llegar a Miramar, donde en un tercer piso vivían mis maestros y ahí eran las clases, en la calle Unión, en Miramar. Ok. No, yo lo amaba, me gustaba mucho. Y entiendo que empezó, o sea, que empezó a conseguir trabajo como actriz desde, me contaba antes de la entrevista que empezó a los nueve años. A los nueve años. Su debut fue a los nueve años. Efectivamente, a los nueve años, mi educación en actuación fue muy formal. Mis maestros me educaron con el método Stanislavski, el autor ruso que diseñó un método que dio pie a lo que en Estados Unidos conocen como el método. Es que es entrar en personaje y no salir de personaje. Es el análisis del personaje, conocer el personaje con todas sus circunstancias individuales, íntimas, psicológicas, económicas, sociales, vivenciales, etc. De manera que no puedes actuar de ninguna otra forma que no fuera como actuaría ese personaje. Eso incluye, entiendo, hasta inventarle una historia de atrás que no sale en la obra. Desde luego. Eso mismo estoy ahora practicando con el personaje que estoy ensayando para acabar. Sí, sí, te inventas esa historia porque la necesitas para conocer ese personaje. Y estábamos, estoy hablando de una niña de ocho años y hacíamos ejercicios de proyección, de dicción, de improvisación, de sentimientos. Con el monólogo de Hamlet a los actores, te ruego que recites este pasaje como lo he declamado yo, con soltura y naturalidad. Pues si lo haces a voz en grito, como acostumbran muchos de nuestros actores. Ese es el inicio del monólogo. Y a los nueve años, pues comencé a actuar en televisión, compartiendo las cámaras con Lucy Boscana. Casi nada. Casi nada. En cine, en un personaje de una niña blanquita que vamos a hacer. Ese cliché me acompaña desde siempre. En una película producida por Osvaldo Agüero, un cubano exiliado, antes de la gran ola de exilio cubano, un exiliado de la época de Batista. Y protagonizada nada menos que por Ricardo Palmerola, casi nada. Y en el teatro, en una producción infantil, en el teatro Tapia, casi nada. Una obra que se llama Mientras los niños juegan. Esa fue su... me está hablando de su debut. En septiembre de 1957. Hace casi... 65 años. 65 años. Johanna, ¿qué recuerda de emociones, de sensaciones de ese debut, de esa primera vez frente a un público? ¿Recuerda miedo, éxtasis? ¿Qué recuerda? Porque me lo habían inculcado en la escuela, en la escuela de teatro. Lo que recuerdo era un sentimiento de responsabilidad inmenso. No había temor. Había nervios, como es natural. Claro. Todavía hoy hay nervios. Pero sí un sentimiento de gran responsabilidad. De que allí hay una gente que vino a ver esto y yo tengo que hacer este trabajo y conmoverlos. Porque la función del actor, del intérprete, es tomar este texto, interpretárselo al público. Como si fuera la palabra en inglés, interpreter, el que traduce la palabra escrita a la emoción. Se lo llevo al público para que viva la emoción. Johanna, ¿y supo en ese momento esto es lo que yo quiero para toda mi vida? Si supieras que durante la adolescencia y cuando iba a entrar a la universidad tenía como que sentimientos encontrados de será esto, será esto. Yo en mi último año de escuela superior ya yo estaba yendo al conservatorio y era parte del coro del conservatorio. Tuve la oportunidad única de haber tenido delante al maestro Pablo Casals dirigiendo las estaciones y yo en el coro del conservatorio. O sea, es que privilegio, casi nada. Y yo dije, pero me tiro por la parte lírica porque yo estudiaba canto, había hecho las zarzuelas del Pepeto Socorro. Sigo mi carrera como cantante lírica, operística o me tiro por la actuación. A mí me gustaba mucho la lectura. Entré a la universidad y ya yo era profesional. Yo era profesional del teatro, de la mano de Axel Anderson, Elena Montalbán, Ricardo Palmerola, los grandes actores, Lucy Boscana, Madeleine Williamson y en la televisión también. Y en la Universidad de Puerto Rico no entra el departamento de drama porque Benjamín en aquella época, en el departamento de drama no había ambiente para quien estuviera haciendo carrera en la televisión. Te miraban por encima del hombro, me dijo usted. Sí, te miraban por encima del hombro. Había un gran desdén. Inclusive habría desdén hacia el teatro comercial, al teatro que dependía de que el público viniera y comprara su boleto. Había una cosa muy intelectual hacia el teatro comprometido y el teatro de Vector Preck, el teatro del absurdo. Y realmente no existe esa diferencia. No existe. Los actores somos actores. Y hoy hacemos a Thornton Wilder y mañana hacemos a Neil Simon. Y hoy hacemos a Cervantes y mañana hacemos, qué sé yo, a Alfonso Paso. Eso no hay. No hay diferencia. El que es actor es actor y las herramientas son las mismas. Pero no podía entrar al departamento de drama porque me iban a marginar. Me iba a sentir mal. Así que me fui por el departamento de literatura y tuve grandes maestros, entre ellos al doctor Robert Lewis, con quien estaba casada Piri Fernández. Y recuerdo que el maestro profesor me dijo, señorita, con su acento gringo, porque él era un gringo que hablaba perfecto español. No podía ser otro casado con Piri. Me dice, señorita, usted sirve para cualquiera de tres cosas. Puede ser maestra, profesora universitaria, puede ser actriz, como mi esposa, o puede ser abogada. Bueno, ya. Cosas muy distintas. La decisión. Bueno, todo es cuestión de hablar delante de los demás. Ah, bueno, claro. A eso se refería él. Claro, claro. Johanna, usted, lo que se conoce como fama, como popularidad, lo alcanzó a través de las telenovelas. Básicamente, entiendo yo. Sí. Hizo unas cuantas, pero realmente la telenovela que causó un fenómeno en Puerto Rico del que lo recuerdan los que la vimos y los que no la vieron fue Cristina Bazán. Así que tú la viste. No la vi, de hecho, cuando estaba... Tu oscuro pasado, ¿eh? No, pues quien no la vio, quien no recuerda aquella famosa entrada del carro convertible por todo San Juan, este, paseando. Ajá. Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. De hecho, yo, yo, cuando estaba haciendo mi, preparándome para esta entrevista, vi que fue en el 78. Yo pensaba que era un poquito antes. No. Este, porque yo, para mí que yo estaba más temprano en mi vida cuando, cuando la vi. Quizá fue cuando hice El Hijo de Ángela María, en el 73. En el 73 yo tendría cuatro años. No, 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 no creo. No te puedes acordar. Sí, pero yo pensaba que Cristina Bazán había sido más para el 75, 76. No, 78. 78. Entiendo que en Puerto Rico se hacían telenovelas en los años 60 y hubo como un hiato y Cristina Bazán reanudó la producción de telenovelas en Puerto Rico. Así fue. Mira, yo hice para Telenoticias una serie de análisis histórico sobre el inicio de la televisión en Puerto Rico, que fue en marzo de 1954. Las telenovelas comenzaron en Puerto Rico en el 57, que fue el mismo año en el que yo comencé en la televisión, pero no fue en las telenovelas. Yo empecé en las telenovelas en el 68, no, mentira, no, 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 en el 66, en el 66. Hice a lo largo de mi vida... ¿Era adolescente todavía? Estaba entrando a la universidad. Yo entré en el 65. 65, 66 fue que empecé en las telenovelas. Hice a lo largo de mi vida de televisión aproximadamente 18, 20 telenovelas. La primera que tuvo más impacto, la primera que tuvo gran impacto fue el hijo de Ángela María, en 1973. Era la una de la tarde, el país se detenía, las sesiones en la legislatura se detenían. Papá, ¿qué es eso aquí tan pensativo? Nada. ¿Por qué? Porque en la sala está tu amigo don Agustín, ¿no vas a atenderlo? Sí, sí, hijita, sí. Claro, claro. Uy, pero ¿qué es lo que está pasando? Estás igual que Ángela María. ¿Yo? Tienes algo en la cara como si estuvieras pensando en no sé qué. ¿Qué puede estar pasando que te tenga tan preocupado, papá? No sé. Nada. ¿De veras? ¿Y Jorge? Vendré enseguida. Ah, bueno. ¿Las oficinas? ¿Usted la protagonizó esa? Yo la protagonicé. Ok. Con Rolando Barral y Miguel Ángel Suárez y Sharon Riley. La verdad es que eso conmovió al país. Por el hijo de Ángela María y su trascendencia, porque se pasó a otros países, se vendió a otros países. En Venezuela, cuando decidieron abrir mercado en Estados Unidos y se establecieron en Puerto Rico, la gente de Radio Caracas Televisión, en Venezuela. En Venezuela, cuando decidió abrir mercado en Estados Unidos y se quedó viendo este país. En Venezuela, en Venezuela, cuando decidió verEngine en Estados Unidos. Elcheira María María María. En Venezuela. Segunda vindidad. Colleiras le hiciese y ver el acuerdo que le phot excellentes de la universidad. Para el caso principal en Colombia, cuando decidió ir a la universidad. En Venezuela, cuando decidió ver las expuestas queoyu seiona. Sebastián,hereossa. Gracias.